Bueno, muy buenos días a todos. Pues voy a obviar nuevamente los saludos porque ya creo que hicimos el saludo protocolario. Simplemente pues reconocer al viceministro de Japón y al embajador. De verdad que estamos muy orgullosos como colombianos que Japón haya tomado, sea el país anfitrión o visitante. Realmente el stand es espectacular. Acabamos de firmar un acuerdo con el viceministro, con el país japonés y yo quiero pedirles un aplauso para el país japonés. Bueno, como ustedes saben, la visión del gobierno cuando llegamos al ministerio es que la tecnología sea el habilitador más importante para el desarrollo. Nosotros estamos convencidos que sin tecnología pues no hay crecimiento económico. Si queremos salir de la trampa del ingreso medio que tiene Colombia, un país que solo tiene 7 mil dólares de ingreso medio económico al año, cuando Chile tiene 15 mil o Estados Unidos 54 mil o Singapur 64 mil y Corea del Sur un poco 54 mil, pues nosotros sí tenemos que buscar un mecanismo para salir de esa trampa de ingreso medio y realmente poder generar más riqueza, menos pobreza y más inclusión. Y desde que yo llegué al ministerio, pues la tarea es cómo hacemos que la tecnología sea el centro del desarrollo. Y para eso, entonces, les voy a... Esta es la agenda que vamos a desarrollar ahí. ¿Qué fue lo que encontramos? ¿Cuáles son los resultados que tenemos en los tres pilares de conectividad, de innovación, de educación digital? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es la visión que tenemos? Que yo creo que es muy importante para el sector tenerla. Y vamos a lanzar algo muy importante hoy al final, que es el Observatorio TIC, donde vamos a tener todos los datos del sector, que cuando yo llegué, uno de los grandes problemas es que no hay datos oficiales. Entonces, venimos construyendo durante todo un año todo el tema del sector. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Este es un poco lo que encontramos cuando llegamos. Este es el número de población que accede a Internet. Colombia, pues, está en el 78.5%. Esto se refiere fundamentalmente más que todo a IMT, es decir, las personas que tienen acceso comparado, digamos, al 2022. Esto ya está un poco más arriba. Pero Colombia, pues, como ustedes están, está entre los primeros 10 países que tienen más acceso a Internet. Y como ustedes lo ven, pues, hemos reducido la brecha digital enormemente en Colombia en los últimos años. Esto es todo, y esto que les estoy contando como diagnóstico es porque va hacia las decisiones que estamos tomando. El 96% de las cabeceras municipales de Colombia tienen hoy fibra óptica. O sea, lo que ustedes pueden entender es que blanco, en este mapa, para que lo entiendan, son cabeceras municipales que tienen más de dos, que tienen redundancia, es decir, que tienen más de dos fibras ópticas en la zona. O sea, rojo es que no tienen ninguna fibra óptica y, como anaranjado, es que solo llega una fibra óptica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en el sistema de transmisión, pues, nosotros tenemos casi cubierto todo el país con fibra óptica, pero sí tenemos una deficiencia y eso va a ver ahorita dentro de las estrategias en lo que tiene que ver con redundancia. Porque casi todo el país solo tiene una fibra óptica que llega, que en este caso, ustedes saben, mayoritariamente es azteca y una parte la tiene internet. En temas de cables internacionales, estamos supremamente, pues, bien conectados, tenemos cables por el Pacífico, por el Atlántico. Esta es la cifra que está ahí, como ustedes la pueden ver, el 60% de los colombianos, la otra cifra que les di es acceso móvil, pero el 60% de los colombianos tienen acceso fijo a internet, el 60% de los colombianos. De ese 60%, de ese 60% que tiene acceso fijo a internet, ahí dice 45, pero ahí hay un pequeño errorcito, lo acabo de ver, es el 60%, 7.9 millones de personas son las que faltan por conectar y en el de ese 60%, la ventaja es que el 65% tiene la infraestructura que llega al hogar, pero, pues, no la usa por falta, como lo vamos a ver, por falta de capacidades de pago, etc. Y hay un 35%, 3.5 millones, que son las personas que, 3.5 millones, que no tienen, digamos, ninguna infraestructura que llega a su hogar. O sea, muchas de las personas no están conectadas, no por el lado de la oferta, porque esta es la oferta, sino por el lado de la demanda, ya la vamos a ver, o porque no tienen capacidad de pago, o porque tienen alguno de otros tipos de problemas diferentes a la infraestructura que sí pasa por su hogar. Si ustedes ven la gráfica de la izquierda, que es el número de accesos de internet, hay algo que ustedes van a ver aquí, pues, ustedes saben que los más grandes son Claro, Tigo y Movistar, y eso está claro ahí, ETV, bueno, lo pueden ver. Pero, esto en acceso fijo, pero ustedes van a ver la cifra de ISP regionales. Colombia cada vez más, este es uno de los temas muy importantes de lo que hay hoy en el país, se está conectando con los pequeños y los medianos en acceso fijo. Si los medianos y los pequeños se unieran, como en esa gráfica, ya serían el tercer operador en Colombia. O sea, Colombia está teniendo un gran penetración entre los pequeños y los medianos que prestan servicios de internet y hoy son un elemento muy importante en el cierre de la brecha digital, doctor Camilo. Es impresionante el crecimiento de redes de pequeños, de grandes, que están llegando a las zonas más apartadas con internet fijo. Entonces, ese es otro de los grandes, digamos, como conclusiones que tenemos de hacer el diagnóstico. si tenemos un problema y esto es un estudio de la CRC, acá está la presidenta y es en temas de calidad. Si hemos aumentado mucho en cobertura, pero como ustedes ven, esto es dividido como los municipios son a uno, los municipios son a dos y pueden ver que sí hemos tenido un problema de reducción de la calidad en el servicio de telefonía celular en Colombia en los últimos años. Dada la cobertura, muchas antenas se han congestionado, los servicios de calidad, nosotros tomamos una decisión con la CRC de aumentar los mínimos, especialmente en los municipios, estaban en 5 megabits, los subimos a 9 a partir de abril para exigirle a las empresas de telecomunicaciones que tienen que mejorar su calidad. No lo hicimos de un momento a otro para no acosar la industria, sobre todo porque estamos desplegando 5G, pero a partir de abril viene un mejoramiento casi del doble de la calidad de los mínimos de descarga de datos y de voz en todos los municipios. Este es uno de los esfuerzos que hicimos con la CRC, esto lo aprobamos hace ya cuatro meses y estamos trabajando entonces en todo lo que tiene que ver con calidad del servicio porque si vemos un problema de calidad. Ya desde el punto de vista de la demanda, eso era la oferta. Entonces, la oferta es, tenemos casi el más del 80% con IMT, yo diría que este año tenemos acceso casi del 60% y tenemos entonces desde la oferta, entonces, desde la oferta lo que dice el DNP, la canasta básica de servicios TIC, es que el costo promedio de un servicio es más o menos de 75,870 pesos, bueno, unos más, unos menos. Y cuando hicimos los estudios, pues, esto fue lo que la gente está dispuesta a pagar en muchos de los hogares de Colombia. Entonces, un hogar con pobreza extrema está dispuesto a pagar 8 mil pesos, un hogar con pobreza 15 mil y un hogar vulnerable puede pagar, digamos, 31 mil pesos según las personas. Y en las encuestas que hicimos, por ejemplo, dice un señor, un trabajador que trabaja en el agro, dice, en una contrata me gano 45 mil pesos al día, es decir, mi trabajo al día, si me vale 90 mil pesos, entonces, serían dos días de trabajo los que yo tendría que invertir. Entonces, ya vimos más o menos cómo está la oferta y en la demanda sí estamos viendo que no solo se necesita un gran esfuerzo en despliegue de infraestructura, sino que necesitamos hacer un esfuerzo desde la demanda, ayudarle también a las personas y ahora vamos a ver que una de las metas de los trabajos del ministerio es construir unos bonos o unos vouchers para que las personas de bajos estratos puedan consumir internet. Otro tema que vimos en muchas de las encuestas es que así tengan la plata los estratos 1 y 2 no le ven casi el 38% de los estratos 1 y 2 no le ven el valor al internet. O sea, si tuvieran la plata dicen no entienden digamos para qué sirve el internet o no le ven valor al internet. Entonces, ahí desde el ministerio estamos trabajando fuertemente en eso porque prefieren irse o a tomar cerveza o irse a pasear o comprarse una camisa y no le ven en los estratos 1 y 2 no le ven valor al internet. La evolución de la brecha digital pues se ha venido reduciendo pero fundamentalmente esas son las razones por las cuales la brecha digital no se reduce más. Una es el acceso material lo que estamos hablando de infraestructura la motivación es gente que quiera hacerlo el aprovechamiento que es la adopción de la tecnología pero muy importante y el más grande son habilidades digitales esos son los componentes por los cuales nuestra brecha digital no ha disminuido más por eso toda la estrategia que tenemos es precisamente para atacar estos problemas. Entonces si desde la demanda y se pregunta cuál es la razón por la cual una persona no accede a internet pues la primera es porque no tiene plata o sea no tiene con qué pagarlo la segunda es porque no lo utilizan o nadie lo utiliza o su vecino no lo utiliza o nadie entiende y el 3 es que nadie lo o no lo sabe manejar. Entonces estas son las principales razones de accesibilidad entonces cuáles son los resultados y por qué desde el ministerio con ese diagnóstico durante este año es que fundamentalmente nosotros estamos trabajando lo primero esto es algo positivo para el sector el crecimiento entre el 2022 el segundo semestre y el 2023 del segundo semestre pues este sector tuvo un crecimiento positivo comparado con otros sectores como industria construcción comercio actividades profesionales nosotros crecimos desde el año pasado a este año según las encuestas de DANE en 1.2 no de crecimiento el crecimiento es más alto de participación frente al producto interno bruto o sea este es un sector que ya tiene 49.7 billones de pesos o sea hemos crecido como sector en la participación de todos los sectores frente al producto interno bruto pues también el que más ha crecido como ustedes saben ha sido agricultura pero a pesar de las dificultades que han tenido los telcos en estos años este sector sigue siendo un sector vibrante un sector que da crecimientos positivos y que vamos en un centro crecimiento eso me parece importante para que ustedes pues se sientan orgullosos de lo que están haciendo y lo que estamos haciendo porque esto es un esfuerzo público privado no solo es del gobierno nosotros hicimos un plan que lo hicimos con CITEL al 2036 ese plan que es el que estamos ejecutando en este momento pues tiene estos componentes accesibilidad cobertura y calidad apropiación economía popular las ISP medianas y pequeñas que está mostrando mucho y política pública y normativa en regulación no voy a explicar el plan pues porque es muy largo pero simplemente para decir que lo tenemos y esto sobre los tres pilares que siempre hemos estado trabajando desde el ministerio que es conectividad ecosistemas de innovación y educación digital acá les voy a contar los avances que durante este año como ministro desde el ministerio hemos tenido en conectividad y en educación digital y en innovación entonces lo primero es que hemos creído desde y esto estas son cifras de la OECD ahí no está el ahí no está el pues el la fuente pero estas son cifras de la OECD nosotros hemos crecido el 13.5% en accesos a internet en el último año desde que yo estuve en Andicom hasta hoy hemos crecido 13.5% y hemos aumentado enormemente los accesos a internet hemos invertido 1.5 billones de pesos en el último año solo en aumentos de crecimiento de internet ustedes saben que cuando yo llegue al ministerio nosotros logramos duplicar presupuesto histórico el ministerio era 2.7 billones yo lo traje a 4.7 billones este es el presupuesto más alto o sea el de este año en la historia del ministerio el doble que logramos gracias a gestión con el congreso y gestión con el gobierno para que nos dieran todos estos recursos y por primera vez recibimos plata del presupuesto general de la nación ese sector nunca recibía plata ni el sueldo del ministro lo pagaba el presupuesto general de la nación todo era a través del FUTIC o sea la plata que recogíamos de los recursos del FUTIC era con lo que financiábamos inclusive hasta el sueldo de los funcionarios del ministerio este año logramos gestionar 800 mil millones de pesos del presupuesto general para dar este salto en términos de conectividad en los proyectos de conectividad que nosotros tenemos y que están en este momento funcionando es conectividad para cambiar vidas que es nuestro proyecto bandera de conectar el pacífico la guajira y el amazonas la meta es 400 mil hogares pero hoy tenemos contratados 200 mil hogares en todo el pacífico que es donde tenemos menos penetración de internet el pacífico menos del 12% de la gente tiene acceso a internet y casi eso porque usted le suma a Kibdó y le suma a Tumaco y Buenaventura si les quitar esos tres es menos casi del 5% o sea el pacífico ha vivido nuestra zona afrocolombiana ha vivido totalmente desconectada la guajira totalmente desconectada y el amazonas con muchos problemas allí ya conectamos 54 mil hogares invertimos medio billón de pesos y ese proyecto está en ejecución con internet con ISA que es uno de nuestros grandes aliados que tenemos hoy para llegar al país inclusive Kibdó que tenía una fibra óptica muy débil hoy va a quedar gracias al gobierno con tres fibras ópticas una por Antioquia una por el valle a final de año vamos a tener tres fibras ópticas inclusive claro va a construir una otra internexa y la que tenemos de Azteca vamos a quedar con triple redundancia para resolver y todos los municipios del Chocó los tenemos hoy en un contrato para dejarlos totalmente conectados algunos con fibra óptica otros con internet satelital con gateways el segundo es las escuelas potencia digital que esa licitación en este momento está abierta que es una inversión de 265 mil millones para conectar y entregar operación no solo conectar sino también pagar el internet a 2.110 escuelas más de las que ya ahorita les voy a contar que resolvimos y con la subasta de 5G de obligaciones de hacer en una inversión de 319 mil millones conectamos 1.191 escuelas más o sea durante este año estamos conectando 4.000 escuelas las más lejanas de todo el país y zonas comunitarias es un proyecto que ya está al 66% donde estamos conectando todos los municipios PEDES de Colombia con 1.262 zonas comunitarias o sea zonas wifi pero que además conectan escuelas entonces esto habría que sumar casi 6.000 escuelas hemos conectado adicionalmente desde el gobierno nacional es un proyecto que lleva en el 66% el otro es juntas de internet que es el uno de los programas bandera del presidente es una inversión de 238 mil millones que ustedes saben que es que las juntas de acción comunal se conviertan en prestadoras de servicio de internet en este momento estamos construyendo mil juntas de acción comunal y se los digo sinceramente cuando nació el proyecto mucha gente dudaba ha sido un excelente proyecto nos ayuda a cerrar la brecha enormemente llega a zonas donde la economía de las grandes compañías no llegan donde la escala no da y donde las comunidades pueden prestar el servicio y además activa todo el ecosistema porque el internet pues se lo tienen que comprar a alguien ese proyecto va muy bien ahí estamos conectando 50.000 hogares y por primera vez sacamos un una línea de fomento ya no licitaciones sino para ISPs medianos y pequeños porque están cogiendo mucha fuerza en el mercado y invertimos 30.000 millones para decirles a los ISPs chiquitos y medianos si usted nos amplía la red en las zonas más alejadas entonces nosotros les damos fomento es decir inversión para ayudarles a los pequeños y medianos estamos haciendo 21.000 hogares y tenemos 30.000 millones de inversión en medianos y pequeños y finalmente estamos invirtiendo con las entidades territoriales nosotros teníamos una dificultad y es que la conectividad se la dejaban solo al gobierno nacional o sea los alcaldes y gobernadores dicen conectar eso es del gobierno nacional nosotros pues nosotros no tenemos nada que ver con eso entonces yo le dije a los gobernadores del país no venga por cada peso que usted ponga en conectividad el gobierno nacional le pone otro peso y hoy estamos haciendo convenios con 14 departamentos vamos a construir 1.109 kilómetros de fibra óptica y vamos a conectar casi 80.000 hogares más con ese convenio a veces unos ponen el 30 otros ponen el 20 pero es sumar una bolsa entre gobernadores y alcaldes para duplicar la inversión en este momento estamos trabajando pues en casi todos los departamentos de Colombia incluyendo aquí Bolívar otro de los resultados que ustedes pues bien conocen y que es de los grandes resultados que tenemos como gobierno y ministerio es pues la subasta 5G una subasta que fue totalmente exitosa exitosa porque exitosa porque pues los cuatro ganaron fue totalmente transparente fue la subasta más rápida que yo creo que se ha hecho en los últimos años la hicimos en 6 meses de hecho el ministerio o mi persona nos ganamos el premio de GSMA que es el gremio de los celulares más grandes en México como la mejor subasta de 5G Colombia fue premiada en México como la mejor subasta de 5G tuvimos una contraprestación económica de 1.1 billones una inversión adicional en obligaciones de hacer de 389 mil millones conectando 1.100 escuelas como les dije ahora 67 estaciones base y vamos a cubrir 700 kilómetros de carretera que tienen que cubrir los operadores con obligaciones de hacer de esta licitación pues todos ustedes saben los aumentos en velocidad que tiene 5G hasta casi 20 veces telemedicina internet de las cosas relevo aumentada robótica etcétera pues me imagino que acaban de discutir las ventajas de 5G no lo voy a repetir pero es uno de los resultados importantes es haber traído 5G a Colombia que entre otras cosas así va el despliegue de 5G bueno ya el despliegue de 5G está en la que sigue está en esta y ya me devuelvo el despliegue de 5G fundamentalmente ya tenemos 1.150 estaciones de 5G desplegadas en las zonas que ustedes ven ahí del país al 2030 vamos a cubrir el 55% de la población y vamos 52% más avanzados que el compromiso que hicimos cuando decubicamos 5G o sea vamos en la meta vamos 52% más avanzados y este es un tema que también lo hemos hecho desde el gobierno y es que cuando llegamos al gobierno la subasta del 2019 que era el reconocimiento de las obligaciones de hacer o de las antenas que habían puesto los operadores no habían sido reconocidas por el Estado o sea no había un buen seguimiento en las antenas ni en el reconocimiento lo que hace que las empresas pues no se les reciban o puedan descontar eso de sus seguros el gobierno el gobierno no cuenta oficialmente con ellas y eso lo habían dejado ahí como medio votado desde que yo llegué al gobierno pusimos un equipo enorme para reconocimientos de antenas y hemos logrado este año reconocer 3.456 que es el 40% de todos los reconocimientos que se han hecho esa es una gestión muy importante que hicimos y en este ministerio renovamos todo el espectro renovamos espectro a Claro renovamos espectro a Movistar renovamos espectro a UOM y renovamos espectro a Tigo y recaudamos 3.7 billones de los cuales 71 son pagos en efectivo y 29 son pagos de obligaciones de hacer todo no entra este año pero digamos que durante este año hemos renovado todos los espectros y hemos producido a Colombia pues no solo más conectividad por obligaciones de hacer sino también plática 307 billones de pesos debido a la gestión que hemos hecho durante este año eso ya se los mostré el otro tema que durante este año resolvimos fue centros digitales nosotros llegamos al ministerio un ministerio estaba paralizado por los escándalos de pues ustedes saben de centros poblados el tema de corrupción solo habían 6.000 centros instalados cuando yo llegué a ser ministro la plata se perdió bueno se la robaron eso ya digamos que eso lo tendrán que investigar los órganos de control pero nosotros no nos quedamos ahí en el debate digamos de eso sino que lo que logramos fue poner el proyecto y ponerlo a andar y hoy lo llevamos al 98% o sea pusimos 7.000 escuelas conectamos durante este año con ETB y con Claro entonces logramos digamos resolver ese problema que tenía el país y hoy podemos decir que ya estamos a 2% de que ese contrato esté terminado y son 14.000 escuelas más entonces en este gobierno hemos conectado más o menos unas 8.000 más otras 5.000 hemos conectado casi 13.000 escuelas durante este año aquí este proyecto tiene todavía unos problemas de velocidad pero ahí los vamos a resolver que no son problemas son problemas no de las empresas sino del contrato como se estructuró pero estamos en eso el tema de TDT lo recibimos en el 92% TDT pues es la televisión digital terrestre que ustedes conocen este año invertimos 86.000 millones de pesos lo vamos a llevar al 96% estamos entregando kits para la gente que tiene televisores análogos puedan conectarse a TDT pero además a finalizar el gobierno lo vamos a entregar ya a TDT es una realidad en el 100% del país ya este año empezamos a pagar algunas zonas para pasarlos de análogo a digital y yo creo que ya al final del gobierno vamos a tener el 100% de Colombia en televisión digital que solo teníamos unas zonas pero no funcionaban porque pues no se ha pagado el servicio análogo o estaba combinado otro de los grandes logros del sector es la regulación nosotros yo creo que eso si lo digo sin vanidad no ha habido ningún ministro ningún gobierno que haya hecho tanto por la regulación y eso lo pueden reconocer el sector como lo que hemos hecho nosotros en este año el sector tenía unos problemas enormes de regulación históricos que nunca habían resuelto y se los voy a contar cuáles el primero no había un procedimiento para las obligaciones de hacer o sea las obligaciones de hacer es lo que tienen que hacer las empresas pagar el espectro lo pagan haciendo antenas o conectividad pero ese procedimiento era muy engorroso tenían que entregar hasta la factura de un tornillo o alguna cosa entonces las obligaciones de hacer en Colombia no funcionaban nosotros cambiamos toda la regulación para que las obligaciones de hacer hoy sean rápidas expeditas eficientes y eso lo cambiamos este año y eso ha disparado el tema de obligaciones de hacer la indexación del espectro o sea cómo era el costo del espectro nosotros cambiamos y regulamos el costo del espectro para que se pueda indexar que tenía unos problemas el espectro era muy costoso porque la estrategia de otros gobiernos era fiscal frente al espectro la estrategia de nosotros no es fiscal es aumentar la conectividad al espectro es un mecanismo para conectar el país y el peor espectro es el que no se vende o el que no se usa entonces cambiamos todos los costos del mercado cambiamos la metodología de cómo se hacía el costo del espectro y uno puede tomar varias metodologías de análisis eso lo hace realmente la ANE pero benchmarking o flujo de caja descontado etcétera nosotros el que cogimos fue precios de mercado entonces dijimos cómo está el mercado que se puede pagar hicimos un espectro mucho más eficiente modificamos el régimen de garantías del espectro este año una empresa pagaba una garantía por 20 años del espectro pero pasaban 5 años ya había cumplido y tenía que seguir pagando por los mismos 20 años porque la garantía se pedía por 20 años la cambiamos a bloques de 5 años para que los que ganen no sean las aseguradoras porque las aseguradoras se quedan con toda la plata y muchas atrapa caja de las empresas entonces también cambiamos todo el régimen de garantías que es la reducción 421 y en ese tema hicimos también una regulación muy importante otra de las comunidades de conectividad para que puedan prestar servicio a internet es un decreto y es una ley para que puedan prestar líneas de fomento creamos unas líneas de fomento para pequeños y medianos y algo que va a ser muy importante para todos ustedes que es un decreto que salió hace 15 días y es el plan único de infraestructura un sueño del sector de toda la vida y es que ya un alcalde no diga es que yo puedo poner aquí la antena mía o tal despliegue tengo que poner este problema o tengo que poner otro hoy Colombia cuenta con un solo plan único rápido y eficiente de infraestructura y finalmente lo que les acaba de contar de aumentar los niveles de calidad a los telcos para que mejoren el servicio en ecosistemas de innovación lo que hicimos durante todo este año fue hacer trabajar sobre este sobre este mapa que ustedes están viendo ahí nosotros nos fuimos a cada región entendiendo que la innovación no es nacional sino regional y como cada uno de los sectores de cada una de las regiones les podemos hacer transformación digital partiendo de lo que ya tienen no una estrategia nacional sino una estrategia regional para construir desde la región en nuestro proyecto de innovación esto fue visitas a cada región reunión con empresarios etcétera y determinamos los niveles de madurez ahí los pueden ver por colores 48 es bajo perdón el color rojo es bajo el medio bajo es el naranja el amarillito es como mediano y alto cuáles son las regiones que tienen más alto y más bajo en la región pero no solo eso sino que identificamos cuáles son las apuestas que desde el gobierno vamos a hacer para aumentar la innovación en cada una de las regiones entonces dijimos agrotec 30% turismotec de 32% saludtec 15% comerciotec fintech es muy importante pero es muy pequeño en el porcentaje de empresas edutec y otras arenas y escogimos cuatro detonantes que estamos trabajando en ellos ya eso está aplicándose que son asistencia técnica financiación directa a emprendedores especialmente en inteligencia artificial recursos para las cámaras de comercio para construir el ecosistema entre empresa universidad gobierno emprendedores y capital de riesgo y internacionalización contratamos a impulsa para incubar contratamos a la nacional para asistencia técnica contratamos a procolombia para que venda los productos de los emprendedores en el exterior y con esos detonantes y estamos entregando hasta 500 millones a muchas empresas o emprendedores para que desarrollen los sistemas todo esto basado en inteligencia artificial que hace parte de nuestra estrategia del gobierno nacional construimos un centro centro de inteligencia artificial y con ese centro pues fundamentalmente lo que estamos haciendo es investigación y con conciencia perdón con el ministerio de ciencias estamos haciendo desarrollo y productividad a través de nuestro programa potencia que es el que les acabo de explicar gobernanza que es pues todo el marco ético tenemos más de 7 proyectos de ley y educación estamos formando un millón de colombianos en inteligencia artificial y unos habilitadores que es datos ayer aprobamos en segundo debate el proyecto de ley de datos que va a permitir que todas las entidades del estado creen datos los clasifiquen sean interoperables y esa va a ser la base de la inteligencia artificial y de todos los desarrollos que el sector privado necesita si usted no tiene datos pues no tiene inteligencia artificial o nos pasa lo que nos pasa hoy es que la inteligencia artificial que nos llega pues es con datos de Europa de Estados Unidos o de Japón porque si no producimos datos no podemos crear un ecosistema de innovación la ley de ayer fue aprobada en segundo debate esa ley va a ser la más avanzada en América Latina y nos va a ayudar a resolver ese problema infraestructura que ya les voy a contar lo que estamos haciendo en infraestructura diplomacia y financiación esta es nuestra estrategia toda y los actores pues que ya se los dije los mismos la inteligencia artificial pues no la resuelve solo el gobierno sino es un esfuerzo entre el gobierno la empresa la academia los emprendedores el capital de riesgo ¿qué hemos hecho en avance de ecosistemas de innovación con inteligencia artificial? vamos a construir dos grandes centros de producción de inteligencia artificial vamos a invertir más de 130 mil millones estamos trabajando con los Andes en el diseño uno va a quedar en Zipaquirá otro va a quedar en Bogotá yo creo que la licitación debe salir más o menos hacia octubre pero ya tenemos los recursos llevamos un año construyendo el modelo para tener supercomputación grandes data centers laboratorios de innovación es decir centros de alta capacidad de producción de inteligencia artificial y lo estamos trabajando con la universidad de los Andes estamos construyendo 100 centros 60 centros potencia de formación en inteligencia artificial pequeñas facultades en 60 municipios de Colombia capitales de departamento construimos modelos fundamentales tenemos un acuerdo marco con Google para subir unos modelos de inteligencia artificial o sea que la inteligencia artificial se mueve en modelos fundamentales para que la empresa los pueda descargar gratuitamente y sobre eso o el gobierno o cualquier ciudadano y sobre esos modelos pueda construir sus propios modelos de inteligencia artificial entonces vamos a tener unos centros virtuales en la nube ya a final de año los vamos a lanzar para que esos modelos fundamentales los puedan descargar de la nube y los puedan poderle adicionar cosas porque usted es grande que ya grandes modelos especialmente el Arts Language Model requiere mucha inversión y pues muy pocas compañías tienen la plata para desarrollar ese gran nivel entonces con ese modelo sobre eso pueden ponerle capas fundamos la primera facultad de inteligencia artificial en Manizales que ya está funcionando en América Latina en la Universidad de Caldas que son programas totalmente nuevos tres técnicos una pregrado en inteligencia artificial una maestría una especialización y 18 grupos de investigación donde invertimos 40 mil millones de pesos por parte del Ministerio estamos pues como les dije formando un millón de colombianos y estamos construyendo el cómpas de inteligencia artificial que ya ahora voy a hablar más adelante de eso eso es todo digamos lo que estamos haciendo en inteligencia artificial y finalmente pues el congreso que hicimos aquí en Cartagena donde vinieron 22 ministros 17 países firmaron y tuvimos más de 20 representantes de países multilaterales donde Colombia se convirtió en ese evento y hoy se convierte en uno de los países líderes en inteligencia artificial en América Latina acá estuvo Brasil estuvo México estuvo Argentina estuvo Uruguay estuvo la OECD estuvo Estados Unidos y pudimos desde acá desde Cartagena hace 15 días convertirnos en unos países líderes en inteligencia artificial de toda la región y ahora vamos para la conferencia del futuro finalmente los temas de educación digital el millón de colombianos que nosotros estamos formando en estos proyectos específicos como ustedes se dieron cuenta nuestra gran brecha digital viene por el lado del conocimiento entonces aquí tenemos Talento Tech que es un programa bandera que está funcionando hoy las 32 capitales del país modelo de bootcamps 113 mil personas con niveles altos ya hemos formado 5600 pero el programa realmente casi empezó 4 promociones este año 8 promociones el próximo año y 4 en el 26 una inversión de medio billón de pesos para formar personas en alta calidad o en programación en Python o en manejo de la nube que es muy importante o en analítica de datos o en inteligencia artificial es como el programa élite que tenemos hoy de formación presencial no es virtual y lo tenemos en las 32 capitales de Colombia este mes precisamente empezó en las 32 capitales habíamos hecho unas pruebas pilotos en Pasto en Popayán en Bogotá y en Soacha el segundo es Senatic que es donde el ministerio le transfirió 200 mil millones al Sena para que tengamos 70 mil tecnólogos en programación estudian décimo y once o sea hacen doble titulación tecnólogos del Sena en programación y estamos haciendo ya este año estamos formando 35 mil el otro año otros 35 mil son cuatro años de estudio y eso pues va a ayudar enormemente y con ellos tenemos 235 mil cursos cortos para cualquiera de los 70 temas de habilidades digitales para que cualquier persona lo pueda hacer finalmente nuestro otro programa es Colombia Programa Colombia Programa es enseñar código y pensamiento computacional en los colegios acá que hay una persona de la India lo que hizo la India lo que hizo Singapur lo que han hecho muchos países a nosotros nos enseñaron fue a manejar Word y Excel y eso es consumir tecnología eso no es producir tecnología eso es ser un país que nos enseñan es a consumir no a volvernos potencia digital nosotros hicimos un acuerdo con el gobierno británico con el British Council y lo mismo que estudia un niño en Liverpool o que estudia en Londres eso inclusive es offline eso ni siquiera necesita internet es como los niños aprenden a construir código y hacer pensamiento computacional estamos formando 14 mil docentes en igual número de colegios se llaman nodos de pensamiento computacional y estamos llegando a 716 mil niños que les estamos llegando en escuelas públicas con pensamiento computacional para realmente convertirnos en productores es la misma metodología es un contrato inclusive gobierno a gobierno con el gobierno británico Avanzatec que es una alianza que tenemos acá con varias empresas que están acá ahora creo que estamos hablando con alguno de ellos donde está Cisco BNVM Microsoft Amazon bueno varias de las empresas más grandes del mundo donde las mismas empresas ofrecen certificados de industria ellos mismos capacitan a los colombianos para después obviamente ojalá darles empleo y ya hemos formado 11 mil personas la idea es llegar a 67 mil personas que es toda empresa grande el que quiera firma un acuerdo con el ministerio miramos una curaduría e incluimos los programas de las empresas para que sean formadores las mismas empresas ya esto no es gobierno y etc el otro programa es tu negocio en línea donde hemos hecho transformación digital la meta es de 15 mil pequeños negocios de la economía popular les damos la página web cómo aprender a pagar en línea cómo vender en redes etc les hacemos todo el proceso de transformación digital ya hemos hecho 5 mil 600 comerciantes pequeños les hemos hecho toda la transformación digital y la idea es llegar a 10 mil 600 este año acabamos de cerrar la otra licitación ciberpaz que es un millón 100 mil colombianos en un seguro responsable de las TIC es decir vamos a los colegios a enseñarles cómo se maneja las TIC cómo se maneja cómo se hacen responsablemente cómo se educan a los niños redes sociales etc para prevenir ciberbullying bueno todos estos temas de acoso sexual todos estos problemas porque ustedes saben que en las redes y en el tema del internet hay muchos riesgos hoy y vamos a formar un millón 100 mil colombianos ya llevamos 106 mil personas en nuestro programa ciberpaz y que es un programa muy exitoso y conectando voces que ya eso sí es periodismo comunitario y alternativo vamos a formar dos mil personas entonces con esto son como los tres grandes resultados de las tres cosas que estamos haciendo este año en conectividad en innovación y en educación digital a dónde queremos llegar y esta es la visión que construimos en el plan al 2036 mucho de hecho lo estamos haciendo este año uno es el cómpas de conectividad que es el estudio que hicimos para dejar inversiones ustedes saben que un cómpas es la posibilidad de tener una política pública que trascienda el presupuesto general o los presupuestos de un gobierno entonces es el cómpas de conectividad que lo estamos trabajando el cómpas de inteligencia artificial y el cómpas de educación digital esas son los tres como grandes políticas que nosotros queremos dejar que trasciendan el gobierno que trasciendan el ministerio en conectividad dejar el 85% conectado esa es la meta con acceso a internet no con IMT bonos de incentivo a la demanda que es un proyecto que estamos trabajando con esto no lo hemos hecho pero es lo que vamos a hacer con DPS para que DPS entregue unos vouchers a las personas más pobres bajo sus mecanismos de focalización de la pobreza para romper eso que nos está pasando y eso que la gente no tiene plata y por eso no crecemos o que la gente no le ve valor al internet entonces porque ya podemos tener toda la infraestructura pero si la gente no la usa pues igual no vamos a aumentar los niveles de acceso a internet y mejorar el sistema de transmisión ahora nos vamos a concentrar mucho es que hacer con Azteca que hacer con AndiRed cómo realmente construir un sistema mucho más robusto de transmisión del que hoy tenemos porque eso nos está generando pues como lo dije al principio muchos de los problemas de conectividad muchos de los problemas de calidad no necesariamente son de los telcos son es que la transmisión de los datos pues se cae no falta la comunidad que le mete el machetazo a la red o que pide plata y entonces si no hay una redundancia eso nos genera muchos problemas de calidad en ecosistemas de innovación pues es generar la capacidad para que esos sectores que hoy ya están en las regiones puedan hacer transformación digital y puedan pasar pues realmente a pues generar desarrollo lo que queremos riqueza inclusión todo eso y que Colombia siga siendo o se convierta en el país pues líder en inteligencia artificial tanto para lo bien potenciando las posibilidades lo positivo como reduciendo lo negativo pero hoy Colombia hoy es visto por lo que acabamos de hacer acá y por lo que están viendo como un país líder dentro de nuestro sector pues dentro de nuestra liga no estamos hablando comparándonos con Estados Unidos ni Europa ni Japón estamos hablando entre los países emergentes Colombia como un país líder y obviamente pues llegar a alcanzar nosotros en educación digital pues formar un millón de colombianos en habilidades digitales fundamentalmente con vocación al empleo y emprendimiento ustedes saben que el mayor problema que hoy tenemos del sector o uno de los mayores problemas es el recurso humano no hay y como no hay es muy costoso este sector paga 2.8 veces más que cualquier otro sector en salarios precisamente por la falta de recurso humano entonces todo esto pues va a ayudar a que el sector tenga su recurso humano y obviamente pues la base de la innovación es la gente más que las empresas y finalmente la otra visión que tenemos para el 2036 es un sector consolidado y sano ustedes saben que nosotros llegamos Tigo estaba en problemas el gobierno y jugamos un papel muy importante en salvar a Tigo y yo creo que lo tiene que reconocer el equipo de Tigo nosotros nos pusimos al frente en salvar esa empresa hoy es una empresa que ya no solo se salvó sino que ya quiere comprar otras ese es el sector y encontramos un sector donde había un gran jugador que es claro y digamos como unos pequeños jugadores pues que les queda muy difícil competir y eso pues nos genera problemas porque uno siempre termina regulando para el chiquito porque tiene que generar equidad pero cuando regula para el chiquito entonces termina digamos un poco matando la inversión porque entonces usted cómo hace si todo lo pone del lado del monopolio pues hay más inversión pero obviamente perjudica a los usuarios o a las otras empresas si termina regulando para el chiquito un poco frena al grande también en inversión ese trade off que nos ha pasado como ministro yo creo que se resuelve con la compra que va a hacer Millicom de Movistar para mí es totalmente positivo eso lo tiene que definirla así pero si a mí me preguntan yo creo que eso es bueno para el sector es bueno porque dos jugadores grandes ya podemos aumentar los niveles de inversión seguramente tendremos que hacer algunas regulaciones para el tercero pero eso lo haremos con la CRC pero eso se maneja pero sobre todo es la confianza en un país donde hoy todo el mundo habla tanta cosa y polarizada y las noticias casi todas son negativas o ustedes lo ven por lo menos en las redes así esté pasando otras cosas el tema es que una empresa decida invertir un billón de pesos en Colombia en el sector yo creo que es una noticia positiva es un billón de inversión que llega al sector es un visión para el sector y nosotros sí queremos dejarle a Colombia por lo menos un sector con capacidad de inversión que pueda prestar un mejor servicio que aumente los niveles de cobertura y que podamos resolver este problema de las telcos que no es un problema de Colombia sino que es a nivel mundial pero eso es parte de lo que estamos haciendo finalmente antes de cerrar entonces les quiero mostrar este video todavía me quedan tres o cuatro minutos que es un trabajo que ya vamos haciendo durante todo este año o sea cuando llega al sector las cifras las tiene el sector privado y la tiene fragmentada un gran problema del gobierno es que no hay como datos objetivos del sector entonces nosotros creamos durante todo este año un centro que se llama ONTIC y ya les voy a mostrar el video y ya les hablo del centro en que consiste el ministerio TIC ha creado una herramienta innovadora que reúne información para el desarrollo digital sostenible presentamos ONTIC el observatorio nacional de tecnologías de la información y las comunicaciones es un portal digital de acceso para todos los ciudadanos además de ser una ventana para las empresas del sector TI en la toma de decisiones como objetivo principal analizamos y divulgamos estadísticas relevantes sobre el panorama de las TIC a nivel regional nacional e internacional así generamos conocimiento especializado y actualizado en el portal de ONTIC podremos navegar e investigar sobre información relevante accediendo a través de siete secciones principales que abren camino al mundo de los datos si buscamos en indicadores conoceremos datos sobre conectividad e inclusión hogares y campesinos conectados acceso a internet móvil sobre transformación digital productiva las empresas que usaron internet y herramientas tecnológicas sobre comunicaciones los ingresos brutos operacionales de los operadores postales sobre inteligencia artificial las empresas que desarrollaron herramientas o aplicaciones IA esta es una muestra de toda la información contenida en nuestro observatorio donde también podremos encontrar oferta institucional catálogo de datos geoportal publicaciones temas macro y novedades la transformación tecnológica del país está pasando y lo logramos con esta gran estrategia a disposición del crecimiento y desarrollo digital de Colombia ONTIC el observatorio nacional de tecnologías de la información y las comunicaciones entonces queríamos aprovechar este evento es el más importante no ya pasémoslo acá el más importante del sector para lanzar esto esto no es que va a pasar esto es que ya cada uno lo puede golear y ya está ahí o sea esto no es que estamos pensando hacer acá nada acá se hace acá no se se pierda pero este es el tema que ya está hecho esto ya está funcionando cualquiera de ustedes hoy lo puede golear ya la información está ya llevamos un año trabajándolo esto ya es el lanzamiento oficial de ONTIC que fundamentalmente le va a servir mucho al sector porque es que sin datos no hay forma de hacer nada entonces vamos a tener catálogo de datos es decir información oficial de tanto de empresas como de gobierno para que cualquiera pueda tomar decisiones oferta institucional mediciones un geoportal que es espectacular lo desarrollamos inclusive tiene dos componentes uno que ustedes pueden saber que está conectado que no está conectado donde está la fibra óptica donde está la antena tiene algunos niveles de seguridad obviamente porque alguien los puede utilizar pero está toda la información geoespacial donde está la ISP donde está la pero tiene otra ventaja y es que con Google construimos y no es que siempre haya Google es que lo compramos a través de Colombia compra eficiente del portal de datos y construimos algo que no existía en Colombia y es un data un centro de seguimiento con inteligencia artificial a los operadores en Colombia se desconecta una antena o se desconectaba una antena y nosotros no nos dábamos cuenta sino hasta que el supervisor iba allá que iba cada cuatro meses o porque la empresa nos contaba lo cual pues uno espera que le cuenten pero a veces no le cuentan y o porque la gente me escribía por Twitter estoy sin conectividad hoy toda la red de telecomunicaciones de Colombia quedó totalmente en tiempo real y permite que si una antena sale del servicio nosotros somos los primeros en darnos cuenta y eso es un gran centro de monitoreo que construimos con Google con inteligencia artificial que va a permitir mejorar la calidad y hacerle seguimiento a las telcos ya salió la resolución estuvo duro ahí el forcejeo con las empresas pero ya no tienen vuelta de hoja ya es una obligación por parte del gobierno y tienen que cumplir hay como seis meses ahí que no querían que si querían pero pues el estado es el estado y si necesitamos que ellos presten un buen servicio entonces el dato geoportales o espacial todo lo pueden gogolear publicaciones boletines y pues temas macro y novedades es lo que va a ser entonces finalmente pues yo el mensaje que yo les quiero dar es realmente aquí están pasando cosas en este sector si hemos tenido resultados positivos aquí hay muchas cosas que contar somos uno de los sectores líderes en Colombia y yo creo que eso nos tiene que dar ánimo porque en un país donde realmente el pesimismo se quiere tomar nuestros corazones y nuestras mentes y quiere como obligarnos a que no creamos en Colombia y a que pensemos que aquí todo va mal y que nos tenemos que ir para otro país y que esto no tiene futuro yo les estoy mostrando acá un ejemplo de que si se están haciendo cosas de que si hay cosas positivas en Colombia que mostrar y que de verdad ustedes que son nuestro sector los que todos los días se levantan a trabajar los que invierten los que hacen de que esta economía salga adelante los que creen en Colombia a que no pierdan la fe nosotros no podemos perder la fe en nuestro país no podemos perder la fe en Colombia y tenemos que seguir trabajando duro para sacar este país y este sector adelante yo les quiero es invitar a que sigamos luchando trabajando y creyendo en este país y que entre todos hagamos la Colombia que todos soñamos muchas gracias ministerio TIC